Ahorrate las excusas, mi hija Juan está loca. ¿Y cuál creéis que debe ser mi actitud? Tú piensas excluirla del gobierno. Y yo no me opongo. Ya se lo he hecho saber a tu padre, el emperador. Por tu culpa no vamos a llegar a la misa. Sí que llegamos, pero no pretenderás ir con estos pelos, ¿no? Qué mala sangre de una manera. Estoy harto de cargar contigo. Es un inútil. Lo has sido toda la vida. Y te empeñas en seguir siéndolo. ¿Satisfecha? El que cogí la otra noche estaba muy mal. Lo traje aquí, pero no sé si sobrevivirá. Además, en el valle... Hemos creado una sociedad para protegerlos. ¿Y sabes quién me ayuda a cuidarlos? No sé lo que es, pero hay algo en esa casa. ¿Tiene cinco minutos? Claro. Anoche grabé esto en vuestra casa. En los primeros minutos no hay nada. Hasta aquí. ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a alojear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!